Conocé a quienes escriben e ilustran los libros que más te gustan. Ya llega Vidas para ser leídas. Nos gusta su obra, nos interesa su vida. Es una figura destacada de la literatura y sobre ella quisiéramos compartir algunos aspectos. Hoy, en Vidas para ser leídas, Clarice Lispector. Chaya Pinskasovna Lispector nació el 10 de diciembre de 1920 en la ciudad de Chechelnik, Ucrania, tercera hija de Pedro y Marietta Lispector. Un año después de su nacimiento, la familia se mudó a la actual Moldavia y Rumania y en 1922 obtuvieron un pasaporte ruso y permiso para viajar a Brasil. De origen judío, esta familia emigró a la ciudad de Maceió, donde se encontraban ya los tíos maternos. Al llegar allí, todos tomaron nombres portugueses y fue así como Chaya pasó a llamarse Clarice. A los 5 años, se mudaron a la ciudad de Recife, Pernambuco, y a los 10 años, Clarice perdió a su madre. Ya desde aquella época, Clarice escribía. Escribía atravesada por una pasión, sutileza y estilo que se convertirían con los años en un sello propio, único e inconfundible. De niña envió varios cuentos al diario de Pernambuco, los cuales fueron rechazados por tratarse, a los ojos de los editores, de una sucesión de sentimientos que no presentaban ninguna narrativa. Una de las primeras influencias fue el escritor paulista Monteiro Lobato, a quien sucederían otros clásicos. A sus 14 años, nuevamente se mudaron de ciudad. Esta ocasión, junto a su hermana y su padre, fueron a vivir a Río de Janeiro. Allí, se dejó fascinar por autores como Jorge Amado, Fedor Doistovieski y Machado de Asís, entre otros. Ingresó a la Facultad Nacional de Derecho en 1939, y con apenas 21 años, logró publicar Cerca del Corazón Salvaje, obra escrita a sus 19 años y por la que recibiría luego el premio Grasa Araña por Mejor Novela en 1943. Mientras estudiaba, conoció a su futuro esposo, el diplomático Mauri Gurgel Valente. Este matrimonio la llevaría a realizar continuos viajes, viviendo durante 16 años en Italia, Suiza, Estados Unidos e Inglaterra. Esta brasilera por adopción, hablaba varios idiomas y era dueña de un físico imponente y una belleza destacada por todos los que la conocieron. En 1949 nació en Berna su primer hijo, Paulo, y en 1953 nacería, en Washington D.C., su segundo hijo, Pedro. En 1959 se separó de su esposo para regresar a vivir a Río de Janeiro, donde retomó la actividad periodística. Para ganarse la vida, Clarice escribió durante años en las columnas femeninas de una revista brasilera. Paradójicamente, era una mujer de quien su hijo diría que no sabía cocinar ni un huevo frito. A los 40 años publicó su primer libro de cuentos, Lazos de Familia, el cual obtuvo relativo éxito y posibilitó que unos años después saliera la novela La manzana en la oscuridad. En la realización de las columnas femeninas, Clarice explotó un costado de carácter obsesivo que la llevaría luego a la creación de una de sus más reconocidas obras, La pasión, según G.H., un libro para personas con el alma bien formada, en palabras de ella misma, la cual salió a la luz en 1963 y fue escrita en unos pocos meses. Investigadora intrépida, Clarice Lispector siempre tuvo un objetivo particular en su devenir como escritora, El alma humana, misterio universal al que le dedicó grandes preguntas. Su obra se compone de más de 25 títulos que incluyen novelas para adultos, para niños y jóvenes y también cuentos. Hoy recorre el mundo, convirtiendo a esta autora en un exponente de la literatura brasilera, siendo muy estudiada y apreciada por críticos y escritores de diversas nacionalidades. Clarice Lispector falleció a los 56 años en Río de Janeiro, ciudad a la que más amó, siendo que allí disfrutó de su querida playa de Leme y de encuentros con amigos. Desde Tinguí abrazamos a esta inigualable escritora brasilera y nos disponemos a continuar descubriendo su obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!